Cinco hombres fueron resaltados entre 143 capturados que dejó la operación escudo. Se trata de Pedro Pablo Sánchez Sánchez, tanga, señalado cabecilla de la compañía Comandante Diego del ELN, capturado en el Tarra. Sería el responsable de varias acciones terroristas contra la fuerza pública, la infraestructura y la población civil. Involucrado en el cobro de extorsiones, homicidios, producción y control de rutas del narcotráfico, alianzas con los carteles mexicanos, hurto y apoderamiento de hidrocarburos. Albeiro Martínez Gómez, conocido como 06, presunto tercer cabecilla de los rastrojos, tendría a su cargo 200 hombres y sería el responsable de los pasos ilegales entre Colombia y Venezuela en el sector de Puerto Santander, de cobrar cuotas a otras estructuras ilegales por el tránsito de cocaína y de manejar nexos con los carteles mexicanos. Tenía órdenes judiciales vigentes, por concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio, porte ilegal de armas, de uso personal y privativo de las Fuerzas Armadas. Deigner Joel Guerrero González, tiburón, cabecilla armado de los rastrojos en la frontera. Este venezolano completó seis años en el grupo y estaría a cargo de ocho hombres, presuntamente involucrados en varios homicidios selectivos relacionados con diferencias por el tráfico de drogas y armas. Al parecer, las víctimas ascenderían a cinco y serían integrantes de los mismos rastrojos. Keiner Bermón Sánchez, Callejo, cabecilla urbano de Los Pelusos, habría participado en varias confrontaciones armadas contra el ELN, acciones que generaron un desplazamiento masivo en Acarí. Callejo coordinaría a un grupo de 15 personas señaladas de cobro de extorsiones, tráfico de drogas, secuestros y de distribuir panfletos alusivos al EPL. Adriano Leal, Mechas, cabecilla de milicias de la disidencia de las extintas FARC. Este hombre habría participado en la destrucción de las cámaras de seguridad de Tibú. Es indicado de alertar sobre las posiciones de la Fuerza Pública para realización de ataques y le atribuyen cerca de siete homicidios.